Díganme otra vez, ¿cómo fue que perdieron mis cartas con esos niños entrometidos sin mencionar mi dinero? Los mando a hacer algo sencillo y regresan con nada. No soporto esta humillación, es de migrante. ¿Saben cómo me pone esto? ¡No lo ocurre! Resultados negativos generan energía negativa y eso es lo único que me han dado. Y aquí les tengo una dosis doble de ella. Si ustedes tres me vuelven a fallar, yo les... ¿Tara otra oportunidad? ¿Ustedes saben lo que pasa cuando estoy negativo? ¡No lo sabemos! Bien, pues está por averiguarlo. Porque si suben dos factores negativos, ¿saben cuál será el resultado? ¡Negativo! ¡Ay, ustedes tres en verdad me irritan! Impactante. ¡Aquí vamos ya! ¡Todos son prehistóricos y no están en extinción! ¡Arruin y pelear! ¡Cuidate pues cerca están! ¡Espantado en el presente! ¡Invertido en tiempo está! ¡Grandiosos son los fósiles! ¡Solo uno al rey será! ¡Un gran Dino rey es lo que quieres ser! ¡Hazlo ya! ¡Vamos a avanzar más! ¡Ser un Dino rey tu destino es! ¡Hazlo ya! ¡Vamos a avanzar más! ¡Dino rey! Hoy presentamos... Hoy presentamos... Duello en Mawmi ¡Morse! Oye, Gabú. ¿Qué te pasa? Está enfermo, ¿verdad? Es muy extraño. Cuando fuimos al bosque... se veía muy bien. Sí, Rex. Y Gabu jamás rechaza la comida. Él siempre se come todo. Quizás esto tiene algo malo. Déjame ver. Bueno, yo le pondría algo de sal. Quizás algo le hizo daño. ¿Qué es lo que crees que tiene? Bueno, yo sé mucho de los huesos de los dinosaurios, pero no de sus estómagos. Yo te diré por qué se siente mal, Max. Es por toda la basura que le das. ¿De qué estás hablando? ¿Desde cuándo le doy basura a Gabu? ¿Ayer? Como esas patatas, o el helado que le diste, y las cosas que le pasas por debajo de la mesa. ¡Esos son vegetales! Además, no se los comería si no le gustaran. ¿Verdad, Gabu? Creo que deberías dejar que lo revise el veterinario. ¿Por qué tú y Rex no lo llevan con el papá de Zoe? Sí. ¿Qué estás diciendo, Max? ¿Opinas que nuestra comida para perros sabe mal? No, sabe bien. Digo, no... Pues se lo diré a mamá. ¡Oye, mamá! A Max no le gusta lo que hacemos. No, eso no fue lo que quise decir. Yo no dije eso. Solo vine porque creo que Gabu está enfermo y quiero que tu papá lo revise. Solo dije que no quería comer, no que no quisiera comer la comida porque estuviera mal. En serio, Zoe. Es la verdad. Pero dime, ¿está la veterinaria abierta? Todo parece estar cerrado. Es porque mi papá salió a dar consultas, pero no creo que tarde en regresar. Ya llegué. ¡Papá, llegas a tiempo! Ah, todos están aquí. Max, Rex, Gabu y Az. ¿A qué debo este honor? Doctor Drake, ¿podría revisar a Gabu? Creo que podría estar enfermo. Desde luego. Primero revisemos si tiene fiebre. Esto es extraño. ¿Qué? ¿Es una enfermedad rara? Eso no lo sé, pero en verdad está enfermo. Generalmente intenta morderme. Ya veo. De cualquier modo, llévemoslo al consultorio. ¡Mira! 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 ¡Vámonos, vámonos aquí! ¡Burran! ¡Valcan! ¡Vámonos aquí! ¡Dense prisa! Se hacen llamar generadores de emergencia. ¡He visto hámsters que generan más energía! ¡Oigan, una señal! ¿Qué les parece? ¡Otro de mis dinosaurios ha aparecido! Sí, pero sin electricidad no hay nada que podamos hacer, abuelo. Sí. Ninguna máquina funciona. No lo podemos localizar. ¡Oigan, niños! ¿Por qué no me reemplazan un rato? ¡Les daré mi postre del almuerzo! ¡Yo no creo poder seguir con esto! Lo siento. No soy una rata de laboratorio. Soy un técnico. ¡Ah! ¡Continúen corriendo! ¿Sabe? Por más que me guste ver esto, quizás podrían tomar un descanso. ¿Lo ves? De esto era de lo que hablaba. Esta actitud es por la que esos niños siempre se llevan mis dinosaurios. Por eso lo que necesitan es un poco de motivación. ¡Regresen aquí! ¡Ya verán! ¡Guau! ¿Funcionó? Sí, eso creo. Arreglaron las luces, pero frieron todo lo demás. ¡Sí! ¡También a nosotros! ¡Qué extraño! ¿Qué pasa? ¿Está muy enfermo? No tengo idea. ¿Entonces qué? No sé mucho sobre los padecimientos en dinosaurios. Podría ser intoxicación. O un resfriado. No lo sé. Los dinosaurios son un misterio. Doctor Drake, intentemos mantener lo de los dinosaurios en silencio, ¿me entiende? Ah, sí. No te preocupes por eso. Respeto la privacidad de mis pacientes. Y no solo eso. También le di mi palabra al papá de Max en cuanto a Gabu. Ya que no ha estado comiendo bien, le daré una pequeña inyección de vitaminas. ¿No tiene vitaminas masticables? Sí. Esa aguja se ve un poco grande. Fue diseñada para elefantes, pero creo que servirá con dinosaurios. ¡Papá! ¿No hay otra forma en la que le puedas dar a Gabu su medicina? Sí, de acuerdo. Creo que tendré que guardar esto para la próxima vez que tenga un dinosaurio enfermo como paciente. ¿Otro dinosaurio? ¿En medio del océano? Viene de las islas hawaianas. ¡Asombroso! ¡Qué bueno que empaque mi traje de baño! ¿Lo hiciste? No los estamos mandando ahí de vacaciones, Zoe. Yo solo quería estar preparada. Toma tus vitaminas, Gabu. Vamos, te harán sentir mejor. Ahí están. ¿Cómo está Gabu? ¿Te dijo el doctor lo que tenía? Nació vitaminas, pero Gabu no se las toma. Yo sé por qué. Es porque Gabu es herbívoro. Si no se toma las píldoras, prueba con esto. Hojas de tule lengua. ¿Qué es eso? Las investigaciones demuestran que los dinosaurios las comían para obtener nutrientes. Pero tú no las comas. Te harían sentir mal. ¿Se las comió? Muy bien. Fantástico. Supongo que eso fue lo que recetó el doctor. Max, si quieres puedes quedarte aquí con Gabu. Zoe y yo nos encargaremos. Sí, tal vez deberías quedarte y cuidar de él. No, está bien. Él se va a sentir mejor ahora. ¿Verdad, Gabu? ¿Se irán por otro dinosaurio? Sí, y este en Hawái. ¿No es cierto? ¿En Hawái? Estupendo, ¿cierto? ¡Nos vemos luego! ¡Hawái! ¡No es justo! ¿Se comió la tule lengua? ¡Sí, Riz! ¡Lo hice! ¡Qué buen nombre! ¡No puedo creer que estoy en Hawái! Recuerda que no estamos aquí de vacaciones, Zoe. ¡Hey, miren! ¡Un arcoiris! Es tan hermoso aquí. ¿Cómo me imaginé que sería? Solo es humedad reflejando los rayos del sol como en cualquier otra parte. ¿Qué pasa, Gabu? ¿Ahora ya te sientes mejor? ¡Ay, no! ¿Vienen hacia aquí? ¡Corramos! ¡Vámonos! ¡Deprisa, Max! ¿Qué es lo que hacen estas vacas en Hawái? Aquí se cría mucho ganado. ¡Eso no es una vaca! ¡Un estiracosaurus! ¡Nos vio! ¡Nos vio! ¡Oh, no! ¡Hazlo ya! ¡Vamos! ¡Avanza más! ¡Dino Rey! ¡Hazlo ya! ¡Vamos! ¡Avanza más! ¡Dino Rey! ¡Vaya, no era lo que estaba esperando. ¡Lo sé! ¡Mírenlos! Actúan como si se conocieran desde siempre. Quizá es porque ambos son dinosaurios con cuernos. Apuesto a que perseguía a esas vacas porque pensó que también eran dinosaurios. Podría ser. Es casi del mismo tamaño que ellas. ¿Qué está pasando? Gabu, tienes una astilla en la pata. Quédate quieto, amigo. Yo te la quitaré. ¡Ahora ha vuelto a ser el mismo! ¿La astilla creó todos estos problemas? Miren. Incluso recuperó su apetito. ¡Miren eso! Me alegro, pero estaba en su pata. ¿Por qué algo así hizo que dejara de comer? No lo sé. Quizá tocó un nervio que afectó su apetito. ¿Realmente crees que eso es posible? Podría comenzar una nueva dieta. No lo sé. Solo se me ocurrió. ¡Oigan! ¡Miren eso! ¡Es la playa! ¡Eso me encanta! ¡Sí, a mí también! ¡Es hora de cambiarme! Oigan, esperen. ¿Qué sucede? Algo está pasando. Aún no encontramos a la pandilla alfa. Sí, tienes razón. Como no los vi, ya se me había olvidado. ¡Oiga! ¿Puede oírme, ancianita? Bien, eso demuestra que no están aquí. Habríamos escuchado sus gritos a kilómetros de distancia. Bien, si la pandilla alfa no está aquí, es hora para un poco de diversión en el sol al estilo Hawái. ¿Qué cosa? ¿Te vas a quedar ahí así nada más? Sí, es por la ciencia, papá. Porque Gabo se hizo amigo de un estiracosaurus y vamos a estudiar cómo juegan. ¿Y para eso necesitas una tabla de surf? ¿Esto? Está linda, ¿no? Bueno, me tengo que ir por una ola. ¡Aloja! ¡Oye, espera! No creo que estudie nada más que el reporte de las olas. Esto no es justo. Mientras vuelvan con la carta de dinosaurio, no veo el problema, doctor. Sí, cierto. Pero yo nunca he ido... ¡A un luau! Justo lo que necesitaba. Esto sí es Hawái, no las vacas. Surfear es muy divertido, Zoe. Sí, tienes que intentarlo. Tú eras la que tenía ganas de hacer cosas hawaianas. Sí, ya sé. Y es exactamente lo que estoy haciendo. Descanso al estilo hawaiano. Mira a esos dos. ¿Sabes? Yo creo que el estiracosaurus solo quería tener un amigo. Gabo se ve muy contento. Sí. Míralos. Es como si el estiracosaurus fuera su primo o algo así. Algo es seguro. Él va a querer que traigamos a su nuevo amigo con nosotros. ¡Desde luego! Ve con ella, Saz. Oh, no. Tiene miedo. ¡Miren eso! ¡Espinosauros y tiranosaurio Rex! ¡Ay! Escuché lo que ustedes tres dijeron de mí. Y ahora me voy a vengar. ¿De algún modo las venganzas de Úrsula siempre nos hacen trabajar más? ¡Y nos lastiman! Dejen de quejarse. Somos la pandilla alfa y aterramos a los demás. Así que comiencen a dar miedo. Si hoy no regresamos con una carta de dinosaurio, lo pagaremos. ¡Bien! ¡Que comience el ataque! Escuchen. Vamos a tomar esos tiracosaurus y los enviaremos a sus casas llorando antes de que puedan decir Guayquiquín. ¡Oye, espera un segundo! Si el bote está balanceado, ¿qué es lo que va a pasar cuando salten de él? ¡Y hasta ahora se te ocurre! ¡Gabu! ¡Gabu! Debemos ayudarles a Siracosaurus. ¡Listo! ¡Vamos ahora, Gabu! ¡Y no pase! ¡Triceratox, ruge! 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 Genial, ¿ahora qué? Ah, sigue sin querer entrar en el agua Descuiden, chicos, aún está París Ella se encargará ¡Meh! ¡Dino, pase! ¡Parasaurolocus! ¡Ataca! ¡Me esfuerzo tanto! Oye, ¿qué está haciendo él? ¡Que alguien me ayude! Ah, él no sabe cómo nadar, ¿cierto? Entonces, quizás podrías ir por él a salvarlo ¡Ay! ¡Yo tampoco soy bueno! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? Las cosas están mejorando Eso creo ¡Parasauro! ¡Bendición de la naturaleza! París ¡Parasaurocus! 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 ¡Golpearon a París! Yo me encargo, Zoe Llegó el momento, Gabú ¡Embate eléctrico! ¡No tan rápido! ¡Ataque cervical y golpe de cola! ¡Embate eléctrico! 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 Oye, ese estiracosaurus es nuestro Ya no lo es Finalmente el viento sopla a nuestro favor Bájale el más rápido, estoy ansiosa porque el Dr. Z nos dé nuestra recompensa ¿Me pregunto qué será? ¿Oficinas nuevas? ¿Un enorme cheque? Yo me conformo con que nos dé una buena cena En la vida hay más cosas que la comida, ¿sabes? Como el dinero Para comprar comida Hazlo ya, vamos a avanzar más Sino Rey Hazlo ya, vamos a avanzar más Sino Rey Lo siento mucho chicos ¿Saben? Si a Asno le diera tanto miedo entrar en el agua, esto jamás hubiera pasado Eso no es cierto Rex, somos un equipo y esta vez nuestro equipo no ganó Oye, ¿eso es lo que creo que es? ¿Lo es? Es la cresta del trueno Le pertenece al estiracosaurus Es cierto, apuesto a que el estiracosaurus la dejó aquí para su amigo Gabo Así nosotros podremos usarla la próxima vez que nos enfrentemos a la pandilla alfa Con ella seremos capaces de rescatar al estiracosaurus Este lugar es hermoso, ¿cierto? ¿Realmente tenemos que irnos? Vaya, vaya, vaya Hicieron algo bien Y por eso se merecen un premio Eso fue lindo, pero ¿no podría premiarnos con una deliciosa cena? O con dinero, dinero sería una gran recompensa Bien, podríamos celebrar con una cena Pero existe un pequeño problema Parece que Elga fue golpeada por un rayo Y ahora ya no recuerda cómo cocinar Así que hasta que logre recordarlo Ustedes tendrán que hacer las labores de la cocina a partir de ahora Y ya que hablamos de comida Sería mejor que comenzaran a preparar la cena de inmediato Podría comerme un dinosaurio Doblaje hecho en México Por A.L.K. de Devenhaush Just listen ¡Vamos a avanzar más! Ser un tino rey Tu destino es ¡Hazlo ya! ¡Vamos a avanzar más! El pasado en el presente Invertido el tiempo está ¡Graciasos son los coches! ¡Solo uno rey será! Ser un tino rey Tu destino es ¡Hazlo ya! ¡Vamos a avanzar más!